¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Miren bastante, bastante bien. El día de hoy os veo con un nuevo video. En este caso vamos a estar probando este equipo. Esta monstruosidad que me acaban de mandar por Discord. Me parece una falta de respeto. Que el team tóxico ya sea demasiado tóxico. Como para que le agregues a la dicho saludo Margaret. ¿Ok? Me lo pasó Darwin. No sé si están viendo la captura, pero bueno, como tal. Una mención honorífica a Darwin en Discord. Que me lo pasó y me dijo probé ese equipo. Y le dije, va, ahorita lo pruebo. Le dije, ahorita lo grabo. De hecho, estoy grabando como que a los 5 minutos que me lo dijo, lo estoy grabando. La verdad que no tenía ganas de grabar. Me acabo de despertar hace poquito. Y vamos a ver, vamos a ver cuál es el mejor link para esta niña. No, el Meliodas definitivamente es el mejor link que tiene. Nada, quería ver si puede llegar un poquito más de ataque. Pero voy viendo de que pues no... Ya no me da más ataque para llegar a los 17.000. Igual quizás estoy pidiendo mucho. Creo que tengo su skin maxiada. Sí, tengo este igual que él había subido. Ok. Fíjense que yo hago algo. Mira, por ejemplo, este de aquí no es un skin que... No es un skin VR, es un skin SR que yo subí a VR. Pero claro, la dejo ahí para que se me olvide. Y luego la subo como si nadie me dijo... Ah, y tengo una VR. Y la subo como si nada, ¿no? Así que bueno, vamos a darle. Sin más preámbulos, creo que este equipo no ocupa... Mira, llegamos a 7.000. Este equipo no ocupa presentación. A ver, puede ir muy bien. La verdad es que sí. Mi Merlin está 1 de 6. La Lodomarga es 1 de 6. Y la Lidiosa sí que está 6 de 6. Creo que ninguna tiene skins más que la Merlin que tiene la del hookpass. Y... Y la Lidiosa nada más tiene la del cuerpo, me parece. De ahí en fuera, todo diría yo bastante correcto. Y todo bien, mi gente. Así que vamos viendo, ¿no? Tengo miedo porque sinceramente la Merlin puede pegar muy, 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 muy duro. O sea, exageradamente muy duro. Eh... Vamos a ir directamente a por la... Vamos a ir directamente por la... Por la, ¿cómo se llama? Por la Lodomargares. Es que realmente puede pegar muy duro. O sea, capaz yo ya comía evasión y tal. Me imaginé. Pero realmente... 106.000. Es un súper muy buen daño. O sea, si lo hubiese pegado los dos, creo que sí la mataba. Sin ningún tipo de problema, creo yo. Eh... Pero eso. Igual me apresuré un poco, yo creo. Pero bueno, simplemente quería testear un poco los daños. Pero nada mal. La verdad que les digo una disculpa. Si ven que juego alguna mal. Le digo que yo creo que ya es costumbre, pero... Va, entre el sueño y otra cosa. Eso. Ok, se quita la Lodomargares. Eh... Y va a petrificar a alguien más. A la Merlin Loli. Ok. Fíjense que... Diría yo que... Que está muy bien, la verdad. No les voy a mentir. Porque puedo hacer esto. Esto. Y... Rochea Ulti de Lidiosa. Y ahora no tiene como petrificarme. Porque le... Bueno... Eh... Estunea el troll. No tiene como petrificarme. Él tendría que... Ah, que puede tirar su buffo. Sí, es cierto. De haber petrificado... Digo, estuneada a la Lodomargares. Joder, me acabo de despertar. Disculpa. Eh... Pero sí, vamos a ver qué hace. ¿Se va a poner postura? ¿O es una petrificación leve del oro? Ok, ¿se va a poner burla y petrificación? ¿O nada más la pura burla? La pura burla. Ok, perfecto. Vamos a hacer... Esto. Vamos a hacer esto. Esto. Y esto. Quiero ver el daño en área que puede llegar a hacer. Me interesaría muchísimo. Imagínense que si yo hace al Hendrickson de cuarto. Haría muy buen daño. Por tema del debuffo. El ataque en área haría muchísimo, muchísimo daño. Así que bueno, vamos siguiendo, ¿no? Vamos siguiendo a ver qué pasa, qué sucede. Ok, 137 mil no es un mal daño. Es un daño interesante. Pero quiero ataques unitarios de la Merlin. Y no tocan, ¿eh? No tocan. No creo que sea tan tonto como para tirar la ultimate. Porque se va a matar. O sea, sí o sí de que se va a matar solito si tira la ultimate. Dependiendo de cuándo tenga la ultimate. Pero yo creo que sí se llega a matar. Ok, ¿tiene sentido? Tiene sentido. ¿Puedo hacer esto? ¿Esto? ¿Puedo unir al droll? Nada, vamos a hacer esto. Esto, esto y esto. A ver, es que podría estuñar al droll. Yo tenía estuñar al droll, pero igual y no. Igual y no. Vamos a ver. Aquí vamos a obligar quizás que la Ludo Margaret se ponga... Tire su buffo. Que aún así yo creo que le va a tirar. Tire su buffo. Y me va a tirar las dos ultimates. Entonces, segurísimo. Buffo y dos ultis. Tal cual. Supongo que va a ir a por la Merlin. Supongo que va a ir a por la Merlin con el tema de la ultimate de la Ludo... Se mató la Ludo Margaret. Maravilloso. Ok, 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 ok. No hay problema. Ahorita que me reí, me estaba acordando de un comentario. Que si estás viendo esto, sinceramente... Bye. Sinceramente, bye. No voy a decir nada. La verdad que... Voy a decir algo, pero la verdad que no. Voy a dejarla ahí. De que me decía... Ah, ¿cómo te ríes cuando ganas? Ah, pero te ponen en tu lugar cuando te ganan. Y ahí sí no te ríes. Y dije entre mí... Supongo que este men... Porque era hombre. Quiero yo creer. Supongo que este men, cuando su mamá o su mamá o papá le pegaban... Si le llegas a pegar. O cuando en la escuela alguna vez se peleó. Supongo que a este le rompía la madre. O sea, todo es sangrado de la nariz. Por ejemplo, si se pelea o algo así. Lo dejaban morado de un ojo. Y supongo que él se ríe y decía... ¡Cómo me gustó que me dieran en mi puta madre! Ojalá me vuelvan a partir el hocico. Es como que tú... Obviamente te ríes cuando ganas. Y cuando pierdes, pues bueno, igual no te ríes tanto. O simplemente que es como que... Bueno, perdí. Es como que men. O sea, sus comentarios me hicieron un sinsentido. Porque es como que tú, es normal. O sea... No sé qué visión del mundo tenga él. Yo tengo otra. Pero es simplemente muy estúpido. O sea, yo lo vi y dije... ¡What the fuck! O sea... ¿Estás bien? O sea... ¿Realmente estás bien o...? ¿O tienes problemas en casa? O sea... Sí me hizo muy... Muy equilíbete, siéndoles sinceros. Ok. Vamos a hacer esto. Tiene muchísimos ese el señor, eh. Tiene muchísimos, muchísimos ese. Tiene exageradamente muchísimos ese. Pero demasiado, eh. O sea... Tiene un montón de ese ese. Un ese ese increíble. Voy a stunear. Perfecto. Esto es maravilloso. Justamente ocupado dos stuns. Voy a stunear a estos dos. Voy a stunear a estos dos. Voy a stunear a estos dos. O sea, tal cual. Le tiene miedo a la Merlin. Y con mucho... Eh... O sea... Con mucho sentido. Le tiene miedo a la Merlin con mucho sentido. Ok. No tiene al estarosa. De cuarto. Cosa que me parece maravilloso. Y vamos a hacer esto nada más. Estoy buffando mucho el Meliodas. Cosa que tampoco creen que me gusta mucho la idea de estarlo buffando. Pero no quiero que me quiten el efecto de la Ultimate. Y tampoco quiero que el Kusa... Que me quiten la Ultimate. Entonces vamos a ver. Tiene todas las cartas de modo asalto para pegarme. Y tiene tres buffos. Así que puede ser... Me puede pegar muy duro. Sinceramente me puede pegar muy duro. Quiero que me mata. Quiero que me mata. Dime que es un ataque en área. Y que no me va a pegar tanto la Elizabeth. Ok. Perfecto. Maravilloso. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Podemos hacer esto. Y diría que... Podemos hacer esto. Sinceramente porque el modo asalto va a pegar muy 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 duro. Porque tiene muchos buffos. Y vamos. Tampoco es que me interese. Que me pegue durísimo. El modo asalto ahora mismo. Aparte que vimos que tenía muchas cartas de modo asalto. Ahora nada más tiene dos. Pero tenía muchas cartas de modo asalto. Ojo. Carta en oro. Un buffito por ahí. Ok. Ok. Me gusta. Me gusta lo que veo. Me gusta mucho lo que veo. Ok. Full counter. Hmm. Alright. Ok. ¿Cuándo viene la ulti? 6 de 6. Pues... Era un poco jugárnosla, ¿no? Yo creo. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. La verdad que me sorprendió. Me sorprendió el CC. Y... Me sorprendió el equipo. Porque de cierta forma el Cusack... O sea, voy en... El Cusack hace muy buen daño. La verdad que el Cusack no lo voy a mentir. Hace un daño bastante... Bastante bueno. O sea, el Cusack hace un daño bastante bueno. Aquí es muy, muy, muy posible que el modo asalto me mate. Es súper, muy posible. Es ulti hasta 6 de 6. Independientemente de lo que sea. Es demasiado posible que me mate. Pero muy, muy posible. Pero bastante. Si tiro un ataque en área antes... Posiblemente lo mato. O sea, posiblemente se muera con la ultimate. Pero si no... Es muy posible que me mate. O sea, pero muy, muy, muy posible. De hecho, no tiro ulti. No tiro ulti. Ok. No, me sorprendió. Voy a ir con todo, sinceramente. Aunque llevo un poco de desventaja. Pero si no mata al... Al Meliodas... Quedé. Si no mata al Meliodas, quedé, gente. Si no mata al Meliodas, quedé. O sea, tal cual. Si no mata al Meliodas, perdí la partida. Así que voy a ir con todo. 127.000 es un daño decente. La cosa es que cada vez se buffa más. Y... Bien, 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 bien. Ok, ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Complicada, eh. No les voy a mentir. Creo que no hemos gastado... No, ya gastamos el Revivir de Meliodas. O sea, lo gastó el modo asalto. O sea, me lo quito el modo asalto. Ok, pues vamos a ver qué tal. La verdad es que... Nos va a pegar muy duro. El Celtics. Más que nada, el Celtics nos va a pegar muy duro, gente. Me sorprende que llegue contra la Merlin. Uy, tiene Ultimate, pa. Ok. Muy agresivo. Pero tiene Ultimate. Ok, ok. La Ultimate de Celdris está muy fuerte. La Ultimate de Celdris es muy buena. Y aparte que ahora reduce la vida antes de... Ya no después de... Así que... Nada mal, eh. O sea, nada mal. Ahora la cosa... Creo que su ulti... Es unitarjet, pero afecta en área. Entonces quiero... Se lo va a tirar... No tiro la ulti. Ok. Por favor, otra carta de la Illidiosa. Está muy complicado. Está muy complicado. Por mucho que yo quiera, está muy... Excesivamente muy complicado. Está muy complicado. Porque... Me hubiera gustado bien que me dieran otra carta de Elizabeth. O sea, que me diera una carta de Rem. Y conseguir el stun. Pero actualmente sí lo veo algo complicado. Supongo que va a ir sí o sí por el Ludomarget. Es lo más sabio. Por así llamarlo. Y va, es lo más inteligente, sinceramente. Pero estuvo buena la partida. No sé si la vayamos a perder. No sé qué vaya a pasar, pero yo creo que sí. Pero estuvo muy buena, eh. Estuvo muy buena. Uf. Y ahora la atacó. La va a atacar. Segurísimo la va a atacar. Sí. Por un pelito. Por un pelito. Por un pelito. Gente, ha habido muchos comentarios de si cómo equipar a la señora... A esta señora de Ludomarget. Me ha estado preguntando mucho cómo equipar a la señora de Ludomarget. Y sinceramente no ha respondido. Porque literal tengo un video donde digo los equipamientos recomendados. Que es todo acerca de Ludomarget. Que los invito a verlo. La verdad que no es por nada. Pero los invito a verlo. Y por lo mismo, gente. Yo no les he respondido de cómo va equipada. Porque ya lo expliqué. Ya hice un video de cómo va equipada. Entonces yo debería que hacer otro video. O sea, con responderle sobre algo que yo ya hice. No, no me va. No me va. Sinceramente no me va. Puede que bien comparto y bien no comparto mi opinión. Pero sinceramente sigue siendo mi canal. Entonces es eso, ¿no? Simplemente no he respondido por eso. Yo la llevo actualmente con vida y defensa. Y tengo el video justamente. Aparte que en muchos videos he explicado qué equipamiento va mejor para ella. Lo he explicado en demasiados directos. Se les ha respondido bastantes directos que he hecho. Qué equipamiento va mejor. Entonces estar respondiendo lo mismo. Una y otra y otra y otra vez. Sinceramente llega a ser un punto. Llega a ser. Diría yo que incluso tedioso, aburrido. Estar respondiendo siempre lo mismo. Y yo entiendo las dudas. Yo entiendo que ustedes no sepan qué equipamiento hacerle. Pero igual si indagaron un poquito en el canal. Obtendrían la respuesta, ¿no? Aparte que esto dependerá muchísimo de ustedes. Y no tanto de mí. Yo podría decirles. Va recuperación y vida. Recuperación y robo de vida. Eso les podré decir yo. Pero puede que tú la quieras equipar de otra forma. Y eso es sí o sí. O sea que puede que tú la quieras equipar de otra forma. Y eso. Entonces más que nada por eso no he respondido. Esos comentarios puntualmente he respondido a los otros. Sin ningún problema como siempre. Pero puntualmente eso no lo he respondido por esas razones. Más que otra cosa. Y repito. Puede que ustedes no compartan esa forma de ver las cosas. Pero es mi pensar. Porque por ejemplo. El video de todo acerca de lo mal. Me tomó mucho tiempo hacerlo. Realmente me tomó tiempo hacerlo. Demasiado tiempo. Como para que. Pues bueno. Eso, ¿no? Uf. No. Muy mala rmg. Muy mala rmg. Muy mala rmg. Muy mala rmg. Y por eso no ha respondido. Prácticamente. Y por eso no va a responder. En teoría. F. Ok. Estuvo buena la partida. Pero. Estuvo jodido. Estuvo jodido por el modo asalto. Pero estuvo buena. Estuvo. Estuvo intensa. Diría yo. Vamos a jugar una más. Vamos a jugar una o dos más. Y con eso nos vamos. Igual por cierto. Gente. Yo sé que hay muchos que son. Vamos. Me llevo muy bien con ustedes. En general. Yo creo que me llevo muy bien. Tengo una muy buena relación. En general. Con ustedes. Y digo contigo. Y hablo personalmente de ti. Porque no estarás viendo esto. Con todos los suscriptores. Ahí en una casa juntos. Imaginas que sí. Pero no estarán todos juntos. Viendo el video. Si me imagino que cada tiempo. Estará en su casa. Viéndolo. Así que me refiero a ti. Sé que tenemos una muy buena relación. Sé que nos llevamos muy muy bien. En tema de cuando va directo. En el chat. En los comentarios. Yo me llevo bastante llevadero. Soy muy llevadero. Soy muy llevadero con ustedes. Y la verdad que. Pues a mí me parece muy bueno. A ver. A mí me gusta. A mí me parece. Pues bueno. Está muy bien. Ok. Que nos llevemos así. Y yo sí. Los que les quiero decir todo corazón. No me defiendan en los comentarios. Ni siquiera en mi canal. Si no quieren. O no. Simplemente no les respondan a los haters. Siendo los sinceros. Es lo mejor. No les respondan. Porque yo no suelo responderles. Y si les respondo. Es para responderle una o dos veces. Y hasta ahí lo dejo. No les respondan. Porque simplemente es darle la atención a alguien que la quiere. Y si no se la das. Yo creo que vas mejor. Por la vida. Se los digo porque sí he visto un par de comentarios negativos. Ni siquiera son comentarios constructivos. Son comentarios de tal negativos. Yo no respondo. Si los veo. No respondo. Me da igual. Respondo a los demás. Y lo excluye a él. Me sobra un huevo. La verdad. Me sobra un huevo. Lo que digan. Lo que no digan. Simplemente no se desgasten. O sea. Mi intención es decirle. No se desgasten con ese tipo de gente. Por cierto. Muy buenos años. No. No se desgasten con ese tipo de gente. Que les dé igual. Gente. Déjenlo ahí. Que diga sus cosas. A mí me. Te lo juro. No me importa. Y creo que pasó una vez. Que le pusieron. Como si aventuró. No le importara tu opinión. Y yo. Efectivamente. No me importa tu opinión. Porque es una opinión negativa. Por ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Que esto ocurrió hace poquito. Que fue BuzzHunter. ¿No? Fue BuzzHunter. Que es un suscriptor. Que lleva muchísimo tiempo. Y lo ubico muchísimo. Porque comenta mucho. Muchas veces. Comenta mucho. Que comenta muchos videos. ¿Ok? No. Que comente mucho. Un solo video. Sino que comenta demasiados videos. Entonces. Hay gente que ubico por lo mismo. Porque comentan demasiado. O están siempre en los directos. ¿Ok? Y BuzzHunter me dijo. No. Ventura. Mira. La verdad que jugaste varias partidas mal. Por esto. 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 Yo le dije. Yo le dije. ¿En qué partes? O en qué jugué mal. Y no le hago como en pregunta mamona. En plan de. A ver. Dime en qué jugué mal. No. O sea. Es una pregunta en serie. En plan de. ¿Qué fue lo que jugué mal? Porque sí me interesa saberlo. O sea. Sí me interesa saber. Que. ¿Qué partes jugué mal? Porque obviamente. Esos errores. Intente yo no cometerle. Y digo. Intente no cometerlos. Porque. Habrá veces que se me irá la onda. La Ludo Margaret. Se me irá la onda. Como ahorita. Y pues. Comete de nuevo esos errores. ¿No? O sea. Es. Es normal. Soy humano. Soy humano. Entonces. Como que igual. Es un poco complicado. Porque por ejemplo. De este lado. Yo estoy hablando. Y estoy jugando al mismo tiempo. Son cosas que igual. Parecerán no tan complicadas. Pero llega un punto donde quizás. Sí son medio. Complicadas. Quizás no tanto. O sea. Puedo ser. Suelo hacer bastante cosas a la vez. Y no hay ningún problema. Pero. Pues suelen ser medio complicadonas. ¿No? Entonces. Más que nada. Por eso sí. Abro paréntesis. ¿No? Sobre ciertas cosas. Uf. Creo que no la libramos. Creo que no la libramos de esta. Sinceramente. Creo que no. Entonces. Por eso gente. Hay cosas que. Por ejemplo. Si tú estés más en. No. Puede ser. Lo dejo a nada de vida. Si ustedes me hacen una crítica. Constructiva. Como tal. Constructiva. Yo encantado de leerlos. Y yo encantado de. De. De entablar una conversación en los comentarios. De que. Ok. Dime en qué he fallado. Y sí. Voscuentro me dijo. Mira aventura en el mundo. Pasó esto. En tal partida. Pasó esto. Pasó esto. Intenta usar esto siempre. Ta ta ta. Y yo digo. Ok va. Sin ningún problema. Mi pana. Sin ningún problema. Yo. Yo de todo corazón. Sigo sus consejos. La verdad porque al final. Yo no lo sé todo. Definitivamente no lo sé todo. Hago guías. Y antes de hacer una guía. Pues intento me informar. Me leer más o menos la unidad y tal. Pero no soy. No soy alguien que sepa. Todo de todo. Para nada. Y ni mucho menos gente. Entonces. Para mí sí es importante. El tema de su opinión. Para mí. Sí es importante. Que me digan en plan. Que me hagan ver ciertos errores. Ciertos errores a mí me gustan. Porque pues. Es de cierta forma. De que. Por ejemplo. Yo suelo usar mucho sus equipos. Los que ustedes me mandan. Por dos motivos. Una. Porque a veces. A mí no se me ocurren. Ojo. Maravilloso. Maravilloso este juego. Repito. Hay veces que a mí no se me ocurren equipos. Y hay veces que a ustedes sí. O se les ocurren unos equipos. Muy raros. Pero que ya funcionan. Y eso está muy chido. Porque es probar nuevos equipos. Entonces yo intento tomarlos en cuenta. Porque siento que de cierta forma. Igual es como que ese contacto. No sé. Ustedes yo. De que. Que ustedes me digan. No aventura. Aproba este equipo. Y no ignorarlo. Sino de que. ¿Sabes qué? Simón. Güey. Agarro el equipo. Le tomo captura. Suelo tomar. Los equipos que ustedes me dicen. Ventura. Aproba este equipo. Le suelo tomar captura. No es broma. Le suelo tomar captura. Los tengo en una carpeta. Que se llama peticiones. Este. Y voy viendo. ¿No? Voy viendo qué días puedo grabarlos. Dónde los puedo meter. Y los voy subiendo. Y los voy probando. Hay equipos que no termino de probar. Porque no me terminan de convencer. Hay otros que sí. Hay otros que no. Y tal. ¿No? Igual ahí está. Este tipo de gente. Que me da risa. Porque. Sencillamente. No. No saben diferenciar. Entre. Un. Este es el equipo meta. A un. Estoy probando un equipo. Que me dijeron. No saben diferenciar. Entre una cosa y otra. Y algo muy estúpido. Porque yo siempre lo digo. Vamos a probar este equipo. Que me recomendaron. Y me lo recomendó. Tal persona. Vamos a jugar una más. Y la última. Porque llevamos 21 minutos de grabación. Entonces les digo. Vamos a jugar este equipo. Y vamos a ver qué tal. Porque me lo recomendaron. ¿Ok? Porque me lo recomendaron. Y ya está. Es probar el equipo. Ver. Ver si funciona o no. O sea. Es como que un. Chicle y pega. O sea. O sea. A ver. Capaz yo me hice aventura. Que es chicle y pega. O sea. Que con chance. Y el equipo sirve. Con chance el equipo es bueno. Entonces. Es como que. Pues tú dices. Ok. Está bastante bien. Y va. ¿No? O sea. No sé. La verdad que. Hay veces que intento no hablar de estas cosas. Simplemente para no darle la importancia. Pero hay otras veces que. Pues me da. Una que otra vez. Por hablar de los videos de esta. De esta vaina. Y ya está. O sea. Simplemente. Es eso. Vamos a hacer esto. O sea. Les digo. Hay veces que. Pues bueno. Me da. Me da. Por hablar de estas cosas. Hay veces que. Simplemente me da igual. No las comento. Porque no me va. Y ni me viene. Simplemente me da bastante igual. Pero pues. Más que nada. Hablé de los haters. Por el simple hecho. Que no. No le den vuelos. Simplemente no. No les hagan caso. Dejanlos ignorados. Que a mí me da igual. No me afecta. O sea. No me afecta en nada. O sea. Al instalar. Se lo juro. Me afecta en nada. En cero. O sea. Que uno me ponga aventura. No sabes jugar. Es como que. Pues bueno hermano. Si tú sabes jugar mejor que yo. Adelante. Pues no sé. Que no es tu canal de YouTube. Sobe tus clips. Jugando. O algo. O sea. Pero. Si vas a decir. No sabes jugar. Y. Es muy distinto aún. No sabes jugar aún. Oye Ventura. Hiciste muy mal estas partidas. Hiciste muy mal esta jugada. La verdad que se vio muy mal. Pero. Tú debiste haber intentado hacer esto. 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 O tomar en cuenta siempre estas cosas. Y yo digo. Pues mira. Tienes razón. Tienes razón. La jugué mal. Hay veces que yo digo. Sí. Realmente jugué muy muy mal. Y tal. ¿No? Pero es muy distinto. Son dos comentarios distintos. Porque aunque ambos. Sean diciéndome. No jugaste bien. No sabes jugar. Tiene un contraste. Uno lo dice nada más para decir. No sabes jugar. Y otro lo hace. No sabes jugar. Pero intenta. Que yo aprenda a jugar. Ponle. Entre comillas. O sea. Que yo agarre y diga. Ok. A ver. En qué fallamos. ¿No? En qué fallamos. Entonces. Son dos comentarios muy distintos. Con un contraste. Y un fondo muy 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 distinto. De hecho. Vamos a hacer esto. Entonces. Por eso mismo. No sé. Les digo. Tema de haters. No respondo. Ninguno. O sea. No les respondan. Porque da igual. O sea. Sinceramente. Llega un punto donde. Donde. Llega un punto donde. Si me imagina. Me pongo a llorar ahora mismo. Llega un punto donde. Simplemente. Lo ves. Y dices. Joder. Que poca atención te da en tu casa. Como podría criticar a alguien. Hay gente que se toma muy en serio el Gran Cross. Pero muy en serio. Yo digo como que. Dude. Es un juego. Es un juego 3D. De anime. O sea. Relájate. No te vas a morir. Porque yo pierdo una partida. O sea. No pasa nada. O sea. Es como que. Relax. Man. Ok. Hemos acabado. Prácticamente el video. La partida anterior. No la pude terminar. Por. Porque se cerró el fucking juego. Pero pues nada más gente. Sin más preámbulos. Una disculpa. La verdad. De todo corazón. Por haber abarcado todo el tema este de. En general. Durante el video. Pero algo que no sé. Me daba por hablar ahorita. Me daba por. Hola. Me daba por hablar ahorita. Y tal. ¿No? Y lo hablamos. Y me parece. ¿A dónde vas? Y me parece bastante bien. ¿No? Ok. Igual no disculpa. No suelo tocar estos temas. Porque repito. Es darle importancia. Algo que no la tiene. Así que. Nada. Cuídense un montón. Bonito día. Muchas gracias a todos los que apoyan el canal. Y ya somos 5200 suscriptores. Somos bastantes. Así que. Agradecido por el de arriba. Y con ustedes. De todo corazón. Se les quiere. Se les agradece. Y dentro de poco. A ver si hago. Un. Un directo. Los hago un directo jugando PvP. O algo con ustedes. Para que. Vayamos ahí. ¿No? Usando un poquito el tema de los directos. Porque. Igual acabo de entrar a la escuela. Y no podré. Así que bueno. No va a ser más largo este video. Nos vemos. Cuídense un montón. Saludos. Besos. Se limpian la cola. Chao, chao.